He enseñado mi libreta de Hogwarts Tan molona Con sus snitches dentro Que bonita Pero es que ahora me han llegado otras dos Que es que, ya sé que no es época de colegio Pero es que os los tenía que enseñar Ayyy Por favor Y esta otra Además tiene un tacto Es un papel super mate